¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Iker! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Iker! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los tira tu viento! ¡Hanle el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todo con las palmas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ejí! 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 ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Eh, eh, eh